Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo maquetar un trabajo según reglas APA y según los contenidos que nos pide Rúbrica. Como podemos ver, ahí faltaría el índice, pero este trabajo ya está maquetado según reglas APA. Pues a continuación vamos a ver cómo podemos hacer esto si no tenemos configurado nada de nuestro Word. Por lo tanto, primeramente vamos a seleccionar todo para quitarle todos los ajustes que ya tienes hechos según reglas APA. Vale, pues ya está. Inicio, normal. Bueno, pues como podemos ver, primeramente hay que configurar en inicio las distintas letras y los distintos títulos, subtítulos, según reglas APA. ¿Cómo vamos a hacer esto? Clicamos en aquí arriba, como podemos ver, normal, clic derecho y le damos a modificar. ¿Cómo tiene que estar la letra? La letra tiene que estar en Times New Roman, tamaño 12 y ni negrita, ni cursiva, ni subrayado. El texto tiene que estar justificado, por lo tanto, clicamos en justificado. En la parte, veis que aquí hay tres, pues en el del medio. Y debemos de darle a todos los documentos, documentos nuevos basados en esta plantilla, con el objetivo que cada vez que vayamos a hacer un trabajo, automáticamente ya el Word está configurado. A su misma vez le damos a formato y a párrafo. En párrafo, la alineación tiene que estar justificada, nivel de esquema, texto, independiente. Sangría, la izquierda, cero, derecha, cera y en especial tenemos que poner B, le damos aquí, primera línea y A, cero y medio. Esto podemos clicar y lo corregimos nosotros mismos. Vale, le doy a borrar y ponemos cero y medio, como lo tenía antes. Luego, espaciado, anterior. ¿Qué quiere decir anterior? Que del título que ponemos al párrafo siguiente no hay nada de hueco, pues lo vamos a poner a 10, con el objetivo de que no quede todo tan concentrado. Y el posterior también a 10. Interlineado, un y medio. Podemos seleccionarlo aquí, interlineado, un y medio. Porque según reglas APA sería doble, pero respecto a lo que nos pide rúbrica, el interlineado es de un y medio. Y ya está. No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Y le daríamos a aceptar. Documento nuevo basado en esta plantilla y aceptar. Por lo tanto, si seleccionamos un párrafo, esto ya está normal. Y vemos que está con la sangría, el espaciado. Mirad, automáticamente sale el espaciado y la sangría al pasar de un párrafo a otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A continuación, vamos a configurar los títulos. Título. Pulsamos en título. Modificar. Título 1. Tiny Roman. 12. Ahora, negrita. Texto centrado. Los títulos tienen que ir con el texto centrado. Aquí, formato, párrafo, alineación centrada, sangría izquierda-derecha 00, especial ninguno, no hay ningún tipo de sangría como teníamos antes, espaciado anterior 10, posterior 10, interlineado de un y medio. Aceptar. Documento nuevo basado en esta plantilla, aceptar. Título 2. Le damos a modificar. Título 2. ¿Cómo sale? Texto como justificado, como el normal. Negrita también. Formato, párrafo. Alineación justificada, ya no es centrada como el título 1. Nada de sangría. Bueno, si la sangría, la primera línea, 0,5. Espaciado anterior, 2 puntos. Posterior, 0 puntos. E interlineado de un y medio. Aceptar, aceptar, aceptar. ¿Vale? Este es el título 2 que acabamos de hacer. ¿Vale? Como podemos ver, ya está todo. Título 3. Es lo mismo que el título 2. Título 3. Justificado. El emoticono del medio. Negrita. Tiny Romance. 12. Formato, párrafo. Justificada. ¿Vale? Le daremos aquí. Veis que aparecen las distintas opciones. Sangría, 0,5. Espaciado, 10. Posterior, 10. Interlineado, 1,5. Aceptar. Ya hemos hecho título 2, título 3. Y el título 4 sería igual que el título 3, que el título 2. Pero como ese ya no se suele usar. Pues a continuación, ¿qué hacemos? Por ejemplo. Introducción, título. Lo seleccionaríamos. Y pulsaríamos título 1. Y como vemos, instantáneamente aparece 1. Punto, introducción. Siguiente apartado. Resumen. Igual. Seleccionamos y clicamos. Directamente, si yo no lo tengo escrito, lo que puedo hacer ya, por ejemplo, aquí. Pulso título 1. Y directamente puedo escribir según el título 1. ¿Vale? A ver, esto por aquí. Inicio. Que es que automáticamente, como podemos ver. Ahora. Siguiente. Mira, María Montessori. Esto se me ha seleccionado en título 1. Pero lo pondríamos normal. Y veis que automáticamente, pulsando ya en normal, se coloca en su posición. Personajes. Que es título 1. Y ahora, otra cosa muy interesante es que, como podéis ver, me aparece un espacio. Entonces, si yo quiero darle hacia arriba, lo puedo hacer así, dándole al de eliminar espacios. O, lo que también puedo hacer es, clico en formato. Saltos. Y pondría página. Marco el punto en el que acaba y comienza una página. Entonces, en vez de darle a su primer espacio, daría aquí. Y directamente, el punto 3 se me colocaría al principio de la página. Siguiente. 3.1. María Montessori. Esto ya, ¿qué sería? Sería un título 2. Clicaría en título 2. Como podemos ver, esto ya está. 3.1.1. Foto. Esto, ¿qué sería? Título 3. Así. Pues, clicaría en título 3. Y ya directamente. 3.2. Título 2. Ya lo tenemos. La fotografía. ¿Qué sería? Título 3. Y así haríamos con todo lo demás. Seguiríamos seleccionando. Título 3. Título 3. Y título 3. Como podemos ver, nos vuelve a aparecer. María Montessori. Lo ajustamos. Y directamente. Título 1. Y título 2. Como anteriormente ya hemos hecho todas las modificaciones según norma JAPA. Pues ya solo queda configurar así. Como podéis ver. Título 2. Título 3. Título 3. Y ahora. Título 3. Título 3. Título 2. Bueno, este sería título 4. Pero como no lo hemos configurado. Pero vaya que de aquí se le daría a Time New Roman. Sería negrita. Título 4 ya lo pondríamos en cursiva. Justificado. El medio. Formato. Párrafo. Sangría en 0 y medio. Justificado. Anterior. Dos puntos sobre 0 y 1 y medio. Documento nuevo. Son en esta plantilla. Aceptar. ¿Cómo pondríamos título 4? Aquí. Título 4. Y ya veis que directamente. Se nos coloca el título 4. ¿Vale? Y así con todo nuestro trabajo. La bibliografía. Le daríamos a título 1. Pasa que este no se nos centra solo porque es, como podéis ver, esto es una tablita que te lo hace automáticamente el Word. Entonces nosotros lo tenemos que centrar solo. Si quiero subir esta tablita, que luego os enseñaré cómo hacerla, directamente pincharíamos aquí, la subimos y ya está. Y aquí lo volvemos a hacer centrado. Listo. Y ya está. Conclusión. Lo mismo. Título 1. Y ya está. Vale. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene de hacerlo así? Que el índice se hace solo. ¿Cómo podemos hacer el índice? Le damos a referencias, tabla de contenido, según reglas APA, usamos la primera. ¿Veis? Aquí, tabla automático 1. Y vemos que se nos ha creado nuestra tabla de contenido sola. Como según dice reglas APA, todos tienen que estar numerados. Por ello, conforme voy haciendo mi trabajo, tengo que poner 1 punto introducción. Y eso ya, mire, ¿veis? Os sale aquí. Y según los títulos 1, 2 y 3, esto se configura solo todo. ¿Qué tenemos que hacer? El contenido. Nos venimos a inicio. Y no ponemos título 1, porque si no, nos aparecería aquí también. Entonces, esto lo tenemos que modificar nosotros. Daríamos centrado, negrita, color automático, Times New Roman. Dabaño de fuente 12. Y ya está. Ya lo tendríamos configurado directamente. ¿Veis? Esta es la tablita especial, porque lo ha hecho Word automáticamente. Igual que nos salía en la bibliografía. Pues ahora nos quedaría la portada. ¿Cómo hacemos la portada? Vídeo de María Montessori. O sea, tenemos que poner primeramente el título de la práctica. Por ejemplo, Vídeo de María Montessori. Esto tiene que estar centrado y en negrita. No podemos poner título 1, porque si no, no aparecería en el índice. Pero sería lo mismo, con Times New Roman y 12. Vídeo de María Montessori. Tiene que aparecer centrado, con unos 4 o 5 huecos. Luego tenemos que poner el curso, por ejemplo, Primero B. Grupo B.1.5 Brujas del Mar, que sería mi grupo de trabajo. Y el nombre de todos los participantes de mi grupo de trabajo. Y debajo podríamos poner 5 de noviembre, la fecha en la que estamos. Que fue cuando yo lo hice, de 2017. A su misma vez lo centramos y lo ponemos en negrita. Como podemos ver, hay un espacio entre el encabezado y el título. Y el título y los participantes. Y ya para concluir, ponemos nuestro centro. Universidad de Málaga, Ciencias de la Educación, que es la carrera que yo estoy estudiando. La Educación Infantil en los Sistemas Educativos, que es la asignatura. Y el nombre del profesor, Fernando Chapado de la Calle. A su misma vez, negrita, centrado, Time New Roman 12. Pues eso sería una portada según reglas APA. ¿Veis? Luego ya cada una, si quiere, le puede añadir fotos, figuras. Pero para que esté completa, solo hace falta poner esto. Luego ya, los detalles, pues cada uno para gusto los colores. Luego, como podéis ver aquí, yo ya he insertado el encabezado, pero lo voy a suprimir. Para que veáis cómo se hace. Vale, y lo que voy a hacer es, le doy a Referencias. Bueno, no sería Insertar, perdón. Y ahora pondría Número de Página, ¿veis? Pondría Principio de la Página, porque es como dice, Reglas APA, y pulsaría el segundo, aquí. Pulso, y ¿veis lo que me pasa? Se me viene el número uno al centro. ¿Aquí qué escribiría? Escribo Encabezado. Esta palabra tiene que estar escrita, es muy importante. Y ahora, de encabezado, tengo que poner un nombre muy breve, pero que describa mi trabajo. Por ejemplo, para chapado podemos usar práctica uno, práctica dos, depende de la práctica que sea, o bloque uno, bloque dos. Yo pondré práctica cinco. Y ahora, ¿qué hago? Para separarlo del número de páginas, veis que está aquí junto, pulso la tecla de Tabulaciones. Y ya está. Clico dos veces abajo del encabezado, y como podéis ver, solo se me configura ya a partir de ahora todas las páginas y su número de páginas. Y por ello, en el índice, me aparecen las páginas en todas. Ahora, ¿qué pasa si yo añado otro título y el índice no se me configura? Por ejemplo, bueno, aquí mismo pongo dos puntos resumen y pongo resumen de la práctica. Por ejemplo, como veis, el índice no se modifica, sigue apareciendo resumen. Por lo tanto, clico, le doy a actualizar tabla, actualizar, ¿veis que pone aquí actualizar solo los números de páginas? No, yo quiero actualizar el título, por lo tanto, clico, actualizar toda la tabla aquí abajo y le doy a aceptar. Y ya vemos cómo automáticamente sale resumen de la práctica. Y ya se configura esto también. Ahora, ¿cómo se cita en el Word y en nuestro trabajo? Según reglas APA. Pincho, por ejemplo, aquí al final. Aquí voy a insertar mi cita. Le doy a referencias. ¿Veis? Y aquí le doy a insertar cita. Agregar nueva fuente, porque estas son las que yo anteriormente ya he hecho. Le doy a agregar nueva fuente. Y aquí me sale para elegir si he sacado de un sitio web, de sección de libro, artículo de revista. Como normalmente donde sacamos la información nosotros es del sitio web, pues voy a enseñar cómo se hace de sitio web. Pero que se hace igual desde todos los campos. Lo que pasa que a la hora de pedirte una serie de cosas para rellenar son distintas. Por ejemplo, sitio web. Autor, nombre del sitio web, año, mes, día y URL. Por ejemplo, me vengo a internet. Vamos a poner... Vida de María Montessori. Que es de lo que estamos haciendo el trabajo. Y clico aquí mismo. Imaginemos que es de aquí donde yo he sacado mi información de este cachito de párrafo, por ejemplo. Pues clicaría justo al final de cada párrafo. Es decir, si yo esto lo he sacado de una página web, justo antes de terminar el punto, o sea, justo cuando termino de poner la información que he sacado de esa página web, clico al final. Si, por ejemplo, todo esto es de la página web, pues clicaría aquí y pondría aquí la cita. Si solo es estas dos frases las que yo he sacado de la página web, clicaría aquí y ahí añado la cita. Justo después de lo que yo he extraído de esa página web en concreto. Por ejemplo, clicaría Google y ahora copiaría y pegaría la URL, copiar. Me vengo aquí. Imaginemos que esto, insertar cita, agregar nueva fuente. URL, copio y pego, pegar. Luego me vengo a la página web y veo quién ha hecho esta página web y en qué año. Por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Cómo se llama la página web? Biografías y vidas. Pues pondría aquí nombre del sitio web. Biografías y vidas. Luego aquí pondría el autor. Por ejemplo, me lo voy a inventar. María Ruiz. Año, 2018. Mes, abril. Día, 2. Y le doy a aceptar. Como podemos ver, automáticamente se me crea la cita. ¿Qué yo quiero editar esa cita? Pues le doy a editar cita. Espera, aquí no era. Editar fuente, no editar cita. Le doy a editar fuente y aquí puedo modificar lo que quiera. Si en vez del 2 o si en vez de biografía y vida le quiero poner cualquier cosa, pues lo añadiría y directamente se me modifica. ¿Vale? Como he puesto lo mismo, dice, esta fuente ya existe. Pues le doy a que sí, la quiero modificar. Ya está. Ya en cada parte tengo que ir instaurando de las distintas páginas web, por ejemplo. Aquí no... Buena. Aquí no.